muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo vídeo de fifa 22 de caminase a la victoria el tercer capítulo de caminase a la victoria acompañado aquí de rocket y tan como estás hoy pues muy bien al éxito muy bien pues bueno yo perfecto solamente este es el segundo vídeo de hoy el anterior es la simulación entre kodiro y centro de w2k 22 que les recomiendo muchísimo que vayan a verlo porque es que es un pedazo de combate es un pedazo de combate y bueno lo que vamos a hacer es el partido que se va a jugar ahora sobre las 9 de la final de la copa del rey entre el real betis balompié y el valencia yo voy a manejar al betis y roque va a manejar el valencia aunque no queremos quedarnos valencia vamos con el betis a muerte yo de todas formas que nos amaba y este con la camiseta del vestida juanquín olé 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 el betis olé así que bueno le damos roque vamos allá vamos para allá recordar que este es el segundo vídeo como he dicho y además yo voy con la que... Dios que golazo de Borja Iglesias, mi colega. Voy con la formación que creo que va a sacar hoy Pellegrini. Bueno, no saltes nada, Roque. No saltes nada. Ahora. No salto nada. Vamos a dejar que suenen los himnos y que se vean las formaciones. Bueno, no suena nada porque va directamente. Ahí está. Real Betis balompié contra el Valencia. En el Benito Villamarin no hay nada de alineación ni nada. Así que bueno. Y arranca el partido. Ahí está. William Carvallo. Balón para Canales. Se la quita a Guedes. Balón para Gaia. Este con Hugo. Hugo con Guedes. Cuidado. Cuidado que va fuerte el pase. Moigómez. Golem fuera de juego. Golem fuera de juego. Pues empieza bien el Betis. Yo diría que muy bien. Vamos. Ojo que iba a Sabali. Con Guedes de fuera de juego. Canales. Canales. Con Borja Iglesias. Este para Nabil Fekir. Ojo Fekir. El tiro al larguero. Al larguero. La tuvo el Betis. Por poquito. ¿Eh, Roque? Pues sí. ¿Y qué hace mi jugador pasándote a ti? Mi pregunta es esa. Está Fekir. El que creo que va a ser el MVP de hoy. El balón queda suelto. Juanmi no sé qué hace. ¿Qué pasa Fekir? ¡Qué paradón! ¿Qué paradón? El portero vuela. El portero vuela. Cuidado. Ahí va Juanmi. La recupera el Betis. El tiro fuera. El portero vuela, tío. El portero vuela. Han empezado muy fuerte los dos equipos. ¿Eh? Pues sí. La verdad es que 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 sí. Con Gede. Gede es que se quiere ir. Ojo, ojo. Cuidado que se va. Se quiere ir. Se equivoca. Va Canales. Este con Fekir. Fekir para Borja Iglesia. Falta. Habrá falta. No sé de quién. Pero Fekir cortó. Ahí está Juanmi. Nada. Cortó. Ahí va Hugo. Con Brian Hill. Este con Costa. Cuidado con Costa que sigue. El balón. Es para Thierry. Brian Hill. Thierry. Cuidado. Que sigue. Sigue el Valencia. El pase para Costa. Este con Brian Hill. Cortó. Cortó Willem Carballo. Ahora sale el Betis. Borja Iglesia. Balón. Se va solo Juanmi. Puede ser el primero del partido. Juanmi. Dentro del área. El tiro. Para donde el portero. Pues la verdad. Si se lo meten el éxito. Los dos equipos. Este Torreal Betis. Como el Valencia. Han empezado fuerte. ¿Tú qué dices? La verdad. La verdad es que sí Roque. La verdad es que sí. 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 Yo creo que esto pinta esta noche a un partidazo. Yo creo que sí también Alecito. ¿Tú dices lo mismo? Yo digo lo mismo Roque. Perfecto. La manda afuera. Balón para el Valencia. El balón para Gaya. Se equivoca. Se equivoca. Patacamba. Ahí está Bartra. Corta Gaya. El balón de Moigómez. Con Hugo. Cuidado. El Valencia. Cuidado que puede ser peligroso. Dentro del área. Hugo. Se frena. Le pega a Ruiz Silva. El rebote. Brian Hill. Fuera de juego. Contra. ¿Qué pasa? Que cada tiro fuera de juego. No sé qué pasa. El ritmo fuera de juego. No sé qué pasa. Bartra. Fekir. Ya coño. Carlos Soler. Corta. Balón para Gede. Gede. Este con Moigómez. Cuidado. Cortó Alex Moreno. Pero viene Brian Hill. Fuera de juego. ¿Otra vez? Ya contra. Alex Moreno. No sé qué. El diente nacional. Esto no está trucado. El diente nacional. De los fuera de juego. Debería ser. Puede ser. Ya van tres. Sí. Zavalli. Canales. Sigue Canales. Arranca. Corta Calla. Corto Calla. A Zavalli lo he puesto. Porque lo ha puesto. Mucho Pellegrini. Pero yo no sé. Si jugara o Zavalli. O Bellerín. En el lateral derecho. Pero cuidado con el Beldi. Que viene Canales. Canales. Le pega Canales de fuera del área. Qué estirada. Qué estirada. Del portero. Qué estirada del portero. Ahí va Hugo. Corto. Mar Bartra. Valencia Club de Fútbol. Canales. Para Borja Iglesias. Corto Paulista. Sigue Costa. Corta Alex Moreno. Juanmi. Corta Tierri. Ahora salada contra el Valencia. Esto está tenso. Sí. Sí. Ni uno. Va un minuto 29. La verdad que sí. Balón. De Guido. Zavalli. El pasazo. Para Canales. Que arranca. Sigue Canales. Arranca Canales. El balón. ¡Ojo! Borja Iglesias. No llegó a rematar. El pase. No llega el pase. El Real Petit. Borja Iglesias. Balón. Fekir. Qué parado. Qué parado. Qué parado. Qué parado el portero. Qué parado el portero. Va a haber córner. Alexito. Yo creo que el balón fue un poquito de anarnia, ¿no? Un poquito. No sé por qué. Se estiró. La para con las piernas. Y nada. Fue con Alicia. El país de las maravillas, ¿no? Puede ser Roque. Cuidado, Moigómez. Corta. Víctor Ruiz. El ex del Villarreal. Balón para Nabil. Fekir. El que puede ser el MVP. Viene por la iglesia. Cuidado. Ojo. El que puede marcar por la iglesia dentro del área. El pega Borja. ¿Para dónde el portero? Señores, esto está intenso, ¿eh? 0-0. Está intenso, ¿eh? Canales entra el remate de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol de Mar Bartra para poner el primero en el partido de esta final. El centro fue de Canales. Llegó ahí rápido Mar Bartra, el ex del FC Barcelona. Y con la cabeza, con el casco, bate al portero del Valencia, que no sé cómo se llama. Está Silesin, pero no sé quién está el portero. Con la melena, con la melena, con el cartón. Cuidado. Esa bicicleta de quien es de Moigómez, creo que es. Corta Zavalli. Se cae Zavalli, se cae Zavalli, se cae Zavalli, se cayó Zavalli, pero sí que el Valencia dentro del área ha cortado. Ahora el Betis, me sale el Villarreal, no sé por qué, sigue a Canales, el balón para Nabil Fekir. Ahí va Fekir, sigue Fekir, arranca Fekir, le pega arriba. Se va arriba y ahora saca el Valencia. Alexito, yo quiero que si tú pones a Nabil Fekir en una contra con la banda, es imparable este hombre. Es muy bueno Fekir, es muy bueno. Cuidado Costa que sigue, no va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. Víctor Ruiz, para Willy Carvalho, Seba, un balón de Fekir. Cuidado el de enero. Alexito, el abuelo que sigue corriendo para adelante. Corta Carlos Soler, corta a Les Moreno ahora. Está bajado uno del primer minuto. Corta a Dierry, ahora a Les Moreno, el balón para Borja Iglesia. ¿Qué quiere seguir? Corta a Dierry, la pasa para Costa. Sigue, sigue Costa. Está el balón, la saca Mar Bartra. Oscar Valle la despeja y nos vamos a tirar de la primera parte. Nos vamos con 1-0 el marcador. Real Betis, balón pie 1. Valencia, 0 Roque. Ahí está, ahí tenemos el autor del único gol del partido de momento, que ese es Mar Bartra, el ex del FC Barcelona. Vamos a ver los tiros. Ahí tenemos la estadística. 12 tiros a 1. Y Roque, se va a venir el primer cambio por el Betis. Se viene el primer cambio por el Betis. A saber quién va a meter, a saber quién va a meter. Voy a meterte a una leyenda. Sale Guido y entra, nada más y nada menos que el que tengo de nombre en mi camiseta a la espalda. Mi favorito del Betis, sin duda que puede ser su última final como jugador profesional, no se sabe. Joaquín Sánchez, el gran de Joaquín, acaba de entrar. Joaquín, señores. Se viene a la segunda parte, ahí va, desde el Benito Villamarín. Estamos en la segunda parte, gente, Moigómez. Carlos Soler. Este con Costa. Toca para Brian Hill. Ahí está el cambio que se ha hecho. Ha salido Guido y ha entrado Joaquín. Gaya. Sigue. Guedes. Este toca con Hugo. Este para Gaya otra vez. Juega del toque. Hugo. Gaya. Hugo. Para Guedes. Zabali quiso cortar, pero sigue Guedes. Cuidado al Valencia. Se frena Guedes. El balón atrás para Hugo. Este con Carlos Soler. Cortó a Willem Carvalho. Salala contra el Betis. Salala contra el Betis y mal pase que se va afuera. Mal pase de Carvalho que pide perdón. Ahí va Costa. Para Thierry. Este con Brian Hill. Cuidado. Para Costa. Cuidado. Esto puede ser peligroso. Nada. Muy facilita para Ruiz Silva. Que se equivoca. Pero viene Zabali para Bartra. Que se equivoca. Pero está Willem Carvalho. Canales. Para Carvalho. Fekir. Con Borja Iglesias. Este. Buscan alto a Joaquín. Joaquín que sigue. Joaquín va a llegar. Cuidado. Corre Joaquín. Va a llegar. No va a llegar. Creo para afuera. Madre mía. Qué disparo. Debe. Ya que se va afuera. Ahí va Canales. Canales la va a poner. Yo creo que debería. Víctor Ruiz. Arriba. Dime Roque. Yo creo. Le siento que con ese tiro tan potente. Más de una cabeza habré arrancado. Yo creo que sí. Porque fue muy potente ese disparo. ¿Eh Roque? Yo creo que sí. Le siento. La verdad. Cuidado Costa. Que sigue. Seguimos 1-0 en el marcador. Corta Víctor Ruiz. Zavalli. Este con Borja Iglesias. Borja Iglesias. Penalto a Joaquín. Que corre. No va a llegar. Ahora Fekir. Fekir para Joaquín. No llega tampoco. Balón para el Valencia. Tierri. Amaga. Ahí está Barbarra. Que no sé qué hace ahí. Balón para Fekir. Fekir que sigue. Fekir que le pega. La parada del portero. Que tremenda estirada Alexito. Tremenda estirada. Cuidado ahora que se equivoca. Viene Juanmi. Juanmi. Juanmi que la pone. Viene Joaquín. Joaquín remata. Arriba de Joaquín. A punto de marcar el capitán. Alexito. El público del Betis. Se equivoca. Cuidado. Alexito. El público del Real Betis. Está de locos. Levantando las manos. Está chillando prácticamente. Está haciendo la ola. Animando al conjunto bético. Cuidado. Pero que esto no ha acabado. Que queda mucho. Que viene. Que desde que las entra. El remate. Alex Moreno la saca. La saca. Y ahora viene Willem Carballo. Fekir. Este con Borja Iglesias. Pausa. Pausa reglamentaria. Por speed. Ale. Cuidado el balón. Que viene para Joaquín. Que no llega. Hugo. Sigue. Se equivoca del pase. Sabalí. Que sigue. Este. Viene con Joaquín Sánchez. Viene Joaquín. Joaquín dentro del área. Se quiere Joaquín. Le pega Joaquín. Parada del portero. Y cuidado el error que viene. Paulista. No. La saca para Hugo. Este con Guedes. Guedes. Que sigue. Cuidado. Que sigue el Valencia. Corto. Omar Bartra. Que estuvo increíble. Pero que ahora. Se equivoca. Cuidado Costa. Puede ser el empate. Costa. Ruiz Silva. Sigue. Canales. La saca Salada contra el Betis. Nadie seguir. Estaba. Estaba frente del portero. Y no tira. Cuidado. ¿Va dónde es Joaquín? Joaquín. Cuidado. Que se equivoca Borja Iglesias. Se quedó mirando así. El escito. Algo me lo ha parado. Cuidado. El error. Viene. Para Joaquín. Joaquín. ¿Qué sigue? Joaquín se mete dentro del área. Ojo. Joaquín. El tiro. Gol. 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 Y es Joaquín Sánchez. Para poner el 2 a 0. Y va a haber cambio. Se va a retirar William Carballo. Y entra Cristian Tello. Marca Joaquín el segundo. En este partido. Para poner 2 a 0. Y poner más a su conjunto bético. Al roce de la copa. Ahí está. Se hace el cambio. Y. No saca. No saca el Valenciano. Ahora sí. Moy Gómez. Carlos Soler. Corta a Borja Iglesias. Esto sigue. Brian Hill. Cuidado. Este señor se equivocó. Ahí está. Cristian Tello. Balón. Quiere buscar Fekir. No. Llega Fekir. Llega Tierril. Lo corta. Borja Iglesias. Para Fekir. Que no llega. Paulista la corta. Viene Brian Hill. Costa. El Valenciano se rinde. Quiere esa copa también. Se quiere meter en el partido. Cuidado. Moy Gómez. Dentro del área. Moy Gómez le pega. Ruiz Silva. Ruiz Silva. Bocajarro. Y ahí juega. La colección un poquito del chino. Del chino. Un poquito está yendo mal. No sé por qué. Del chino Vegas. Guede. Queda con Guede. Le pega. Corta Mar Bartra. Y fuera de juego. Porque la tocó. Y la tocó el Valenciano. Está fuera de juego. Ruiz Silva. Zabali. Este convirtió a Ruiz. Se equivoca en el paseo. Cuidado con Brian Hill. Cortales Moreno. Viene Canales. Este para Nabil. Fekir. Este hombre está imparable. Fekir. Fekir que sigue. Cortó. Borja Iglesias. De tacón para Canales. Como está jugando Le Peti. Thierry. La corta. Juanmi. Se equivoca. Paulista. Brian Hill. Para Acosta. Se quiere meter el Valenciano en el partido. Le quedan nueve minutos. Ahí está. Balón. Para Thierry. Brian Hill. El pase. Nada. Se va afuera. La manda. Para arriba. La va a mandar para arriba Ruiz Silva. Balón. Borja Iglesias. Este para Joaquín. Joaquín que sigue. Sigue Joaquín. Sigue el Betis que puede marcar el pase de Joaquín. No. Llegó la corta el Valencia. Pero sigue. Gaya. Corta Joaquín. Como está jugando Joaquín en la segunda mitad. Saca al centro Joaquín. El remate llega. Borja Iglesias no llega. Pero cuidado Tello. El disparo. La corta. Y ahora sale a la contra el Valencia. Brian Hill. Para Acosta. Como está haciendo este tercer capítulo de Camino hacia la victoria. Corta Víctor Ruiz. Que no sé qué hace ahí. Pero sigue. Tello. Se equivocó en el pase. Y la recupera el Valencia. Cuidado. Muy Gómez. Corta Sabalí. Esto está más que finiquitado para el Betis que diga. Me he equivocado. Sigue Fekir. Alderete. La corta. Corta ahora Joaquín. Como está jugando este hombre con sus 40 años. Pero es increíble Borja Iglesias. Viene Hugo. Muy Gómez. Para que dé. Va a tener una última en el Valencia. Quiere seguir. Le pega al Ruiz Silva. Y esto es el final. Final del partido. Final del partido. 2-2 a 0. Betis 2-0. Valencia 0. Qué partidazo. Y ahí está. Festeja. El Betis. Que consigue la Copa del Rey. Y no. Ojalá esto pase esta noche gente. Ojalá. Todo lo deseamos. Festeja Joaquín. La que podía ser su última final. No se sabe todavía. Ahí está con un golito que ha marcado el Pana. Esta festeja también. El conjunto bético. Goles de Bartra y de Joaquín. 2-0 este partido. Vamos a ver ahora las estadísticas. Del partido. Esta. Y ahí está. 19 tiros a 6. 19 tiros al Betis. 6 al Valencia. 98 para 6. 155. Entradas. Y eso es todo. Así que bueno gente. ¿Quieres decir algo Rocky antes de despedir? Pues sí Ale. Que es un partidazo. Que ojalá que el Betis gane esta noche. Y que todos somos Betis. Todos somos Betis. Ahí está. Pues bueno gente. Por aquí voy a despedir este video. Darle. Suscribiros. Activar la campanita. Para no perderos ninguno de mis videos. Muchas gracias Roque. Como siempre. Por cada capítulo. Se lo encamino a hacer la victoria. Y bueno gente. Dar like. La que necesite. Dar like. Suscribiros. Activar la campanita. Como he dicho. Y poner algún comentario. Lo que queráis. Un saludo a toda gente. Y nos vemos. En la próxima. Adiós. Hasta luego.